... Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 5 de septiembre de 2014. Expediente 2685-2014. Recurso de operación interpuesto por el Partido Político Solidaridad Nacional respecto al proceso electoral para la provincia de Lima. Por el Partido Político Solidaridad Nacional concurren los abogados. Sergio Solís Fuster y Martín de Acevedo García. Bien, muy buenos días nuevamente con todos. Señores abogados, ya saben cómo estamos agobiados de trabajo, así que les exhortamos a ser breves. Son dos letrados, dividan su tiempo. Quien va a hacer uso de la palabra en primer lugar. Tiene la palabra el doctor Sergio Solís Fuster. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados. Es materia del grado la apelación contra la resolución expedida por el jurado electoral especial Lima Centro en el extremo que ha resuelto excluir al candidato Óscar Luis Castañeda Alócio como candidato alcalde a la Municipalidad Provincial de Lima en la lista de candidatos de la Organización Política Solidaridad Nacional. El sustento de la resolución apelada en el extremo del mismo es que se sostiene que mi defendido ha consignado información falsa en su declaración jurada de vida al no haber declarado que se tituló en la Universidad de San Martín de Porres y no en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo siguiente, señala el jurado electoral especial Lima Centro que la materia controvertida no es si el candidato ostenta el título de abogado o si ha estudiado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señala más bien que en su declaración jurada de vida consignó el grado de titulado en la Pontificia Universidad Católica y no el grado de bachiller pues el título de abogado fue otorgado por la Universidad de San Martín de Porres. Igualmente, señala que ello no implica un error involuntario pasible de ser corregido sino la declaración de voluntad de un acto consciente y válido. Y que por ello en el sistema informático del reglamento de inscripción de candidatos sí se admitía la posibilidad de consignar ambas informaciones. Dicho esto, señor, lo que sostiene la defensa de nuestro defendido es que en el procedimiento de oficio iniciado por el jurado electoral especial de Lima Centro el área de fiscalización emitió un informe en el que se recomendó se inserten las anotaciones marginales en su declaración jurada de vida conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento acerca de su titulación como abogado en la Universidad de San Martín de Porres. Existe jurisprudencia, señor, que diferencia lo que puede ser una información falsa, omisión de esa información o que es información errónea. Y cito, señor, brevemente que esa jurisprudencia dictada entre julio y agosto por este honorable colegiado está contenida en las resoluciones 695, 746, 947, 1496 y 1894 del presente año, entre julio y agosto, como se ha mencionado. En la resolución de vista, señor, existe una falsa apreciación para la determinación de la materia controvertida. La declaración jurada de vida de mi defendido no ha consignado que sea titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, sino que se ha omitido declarar que sea titulado en la Universidad de San Martín de Porres. Y ello no puede suponer la incorporación de información falsa en dicha declaración jurada de vida. Lo que se consignó, señor, es que realizó estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica en la Facultad de Derecho, que realizó estudios entre 1974 y 1970 y que a la fecha está titulado. Por consiguiente, la cuestión controvertida, señor, es la omisión de información y no la inserción o consignación de información falsa, como erróneamente se ha considerado en mayoría en la apelada. Se trata entonces, señor presidente, de una omisión que constituye error material en la práctica, como lo considera también la doctrina y en el formato de declaración jurada de vida en el anexo 3 de reglamento, no contiene un campo para consignar la universidad que lo tituló. La apelada, señor presidente, dice que mi defendido en forma voluntaria ha faltado a la verdad, cuando en realidad no ha existido ni ha habido voluntad de faltar a la verdad, sino una omisión de información que en doctrina, como menciono, se llama error en la práctica. ¿Puede acaso una omisión incurrida por cuestiones técnicas en el formato físico de la hoja de vida del candidato impedirle intervenir en el proceso electoral y tener el derecho a ser elegido como lo establece la constitución en su artículo treinta y uno? Consideramos, señor, que no precisamente porque estamos ante un error en la práctica porque el formato físico para el proceso electoral no le permite consignar que haya sido titulado en la universidad de San Martín de Porres como mi colega lo va a poner de manifiesto en la propia ficha de inscripción del candidato. En consecuencia, señor, solicito que en la orientación de la decisión que tenga este honorable tribunal electoral se distinga lo que es la materia controvertida y que lo que ha ocurrido es una omisión de información por error material en la práctica. señor, dicho lo anterior solicito que se admita la presentación de mi colega. Tiene la palabra el letrado Martín de Acevedo García, lo escuchamos. Señor presidente, señores miembros de este ilustre colegiado, en efecto, como dijo mi colega y complementariamente aquí venimos a precisar que en todo momento nuestro candidato Oscar Luis Castañeda Alosio dijo la verdad, llenó su hoja de vida y en la parte específica referente a sus estudios profesionales hasta donde el formato físico le permitió y aquí podemos verificarlo de puño y letra con huella digital y firma de nuestro candidato en la tercera parte de dicho formato. ¿Por qué razón enfatizamos esto? Porque el propio Jurado Nacional de Elecciones en Sendas Jurispruencias ha sostenido ya que se debe de partir para estos efectos del principio de presunción de veracidad que lo que dice un candidato y que lo que declara un candidato en efecto es correcto y es la verdad y es lo que siempre se ha debido poner y eso es lo que ha ocurrido con nuestro candidato Oscar Luis Castañeda Alosio en el 2002 en el 2006 en el 2011 y por supuesto en el 2014 cuando postuló sucesivamente para alcalde de Lima y para la presidencia de la república y en esta oportunidad para alcalde de Lima pero no solamente eso señor presidente sino además en Sendas Jurispruencias ustedes también sostienen que está de por medio el hecho de que nosotros debemos aceptar el principio pro-homine es decir que el hombre está de por medio primero antes que el Estado y el Estado tiene que facilitar al hombre la posibilidad de llenar en este caso concreto el formato de hoja de vida como corresponde pero ya se ha dicho en diferentes oportunidades y en la instancia primera y en diferentes oportunidades que este formato físico difiere del que se llena y luego baja para que el candidato lo firme y ponga su huella digital y también difiere del que finalmente queda colgado en la página web del jurado nacional de elecciones eso pues este genera que cualquier persona natural al momento de llenarlo pueda ser inducido a no llenarlo completamente a no finalmente terminar de decir toda la verdad tanto es así que el presidente del jurado electoral especial en su voto singular enfatiza en efecto el señor Oscar Luis Castañeda Alosio no tuvo un compartimento especial para poder hacer esa disgregación de precisar que el título lo sacó en la facultad de derechos de la universidad San Martín de Porres además señor presidente señores miembros del jurado nacional de elecciones la normatividad la normatividad vigente en materia electoral la resolución 271 que reglamenta las elecciones municipales el proceso de elecciones municipales precisa que en estas en estos casos concretos lo que corresponde de acuerdo a como también en una de las órdenes que dio el jurado electoral especial al iniciar este procedimiento de oficio con la resolución 006 lo que corresponde enfatizo es lo que el informe legal 125 de la oficina de coordinación de fiscalización del jurado electoral especial llegó a la conclusión entre otras cosas que procede en estos casos una anotación marginal de acuerdo con lo regulado por el jurado nacional de elecciones en el artículo 14.2 del reglamento del jurado nacional de elecciones la anotación marginal y sobre todo que obviando ello habría que decir que en mayoría no se no se hizo se hizo caso omiso a esa parte recogido en minoría nosotros entonces consecuentemente venimos a pedir a partir de que siempre se ha dicho la verdad y solo la verdad y hay la presunción de veracidad y el prómine de por medio venimos a solicitar que en orden y en relación a la legislación vigente complementariamente a la jurisprudencia que entre julio de este año y agosto de este año aproximadamente son de 9 a 10 resoluciones que ustedes han emitido en ese sentido venimos a solicitar que se declare nula la resolución de primera instancia en el extremo que ha decidido ha resuelto excluir de la candidatura del señor Oscar Luis Castañeda Olocio a la Municipalidad Provincial de Lima y consecuentemente se ordene la anotación marginal de acuerdo con lo normado en el artículo 14.2 del reglamento y se oficia y se ordene también a la DRED y a la Oficina Nacional de Fiscalización que proceda a hacer lo que le corresponde de acuerdo a ley por estas consideraciones señor presidente señores magistrados eso es nuestro pedido y eso es lo que esperamos de la justicia electoral que por lo demás ha sido implicable en estos últimos tiempos muchas gracias preguntas señor magistrado preguntas bien decirle a la a la defensa a la sala a la ciudadanía limeña y al pueblo peruano que este pleno ratifica que la palabra el concepto fraude está proscrito en el ejercicio de la competencia de la jurisdicción electoral en este pleno del Jornal Nacional de Elecciones la rechazamos ¿no? porque hemos bueno personalmente me he ido a buscar el significado en un diccionario de justicia en un diccionario electoral de lo que es fraude y también hemos recorrido pues siempre a lo elemental que es el el DRAE ¿no? el de la Real Academia sí bien vista la causa este es un este es un tribunal este es un tribunal democrático que es consciente que estamos construyendo institucionalidad que somos una democracia en construcción una democracia incipiente pero aquí las causas se resuelven con imparcialidad con honestidad con respeto a la constitución y a la ley bien y la causa queda al voto expediente 2007-2014 recurso extraordinario interpuesto por doña Betty Rocío Concha respecto al proceso electoral para el gobierno regional de San Martín en el expediente 2007-2014 las partes no ha acreditado abogado al voto expediente 2582-2014 recurso de apelación interpuesto por el movimiento regional Andemar respecto al proceso electoral en el distrito de Parihuanca el movimiento regional Andemar no ha acreditado abogado al voto expediente 2623-2014 recurso de apelación interpuesto por el movimiento regional fuerza social Cajamarca respecto al proceso electoral municipal provincial de Cajamarca por el movimiento regional fuerza social Cajamarca concurre el abogado Juan Manuel Velarde Pairazamán bien letrado Velarde Pairazamán lo escuchamos señor presidente señores magistrados buenos días rápidamente sustentaré las razones por las que hemos venido acá en representación del movimiento regional fuerza social Cajamarca solicitando que se revoque la resolución número 004-2014 del 20 de agosto emitida por el jurado electoral especial de Cajamarca que en el extremo de los votos de los magistrados Acosta García y Jave Barrantes declaró improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos de este movimiento al consejo provincial de Cajamarca y se lo voy a resumir para como hoy día tenemos pocas audiencias para terminar rápido señor presidente resulta que el movimiento regional de fuerza social de Cajamarca el día 7 de julio solicita la inscripción de sus candidatos al consejo provincial de Cajamarca revisado por el jurado se da cuenta de que consignaba equivocadamente no había cumplido la cuota de joven al momento de responder esta esta atingencia señalada por el jurado el personero del movimiento adjunta el acta rectificatoria del 16 de junio el acta rectificatoria debidamente legalizada donde se consigna específicamente la rectificación de las elecciones internas hechas el mismo día 16 de junio la primera elección se hace a las 7 de la noche y la segunda la que se da cuenta y modifica y rectifica se hace a las 10 de la noche pero no obstante esto el jurado electoral declara la improcedencia se apela llega a este pleno el día 5 de agosto vimos este caso en esta en esta sala de audiencias quien le habla informó y ustedes emitieron el mismo 5 de agosto la resolución 1153 que dice declarar nula la resolución 001 del jurado electoral especial de Cajamarca y disponer que se revisen y se valoren toda la documentación presentada por el movimiento regional Cajamarca ojo señor presidente declarar nula en el sistema jurídico la nulidad significa que el acto no existe es decir el acto practicado por el jurado electoral especial no existe el jurado revisa nuevamente los documentos y los dos señores Acosta García y Javier Barrante se pronuncian por la improcedencia y cuáles son los fundamentos declaran extemporánea el acta de rectificación interna de elecciones del 16 de junio este acta tenía certificación notarial todos sabemos que como los notarios son representantes del estado dan fe pública y como tal este documento certifica y hay fe pública respecto a la realización de las elecciones pero esta misma resolución tiene una contradicción en sí misma cómo va a declarar un acta extemporánea del 16 de junio si el acta donde se hacen las elecciones la primera acta no ha sido declarada así segundo cómo va a declarar extemporánea el acta de modificación del 16 de junio si está dentro del plazo establecido por la ley para realizar las elecciones internas esas incongruencias precisamente y en consonancia con la resolución 1153 dictadas por ustedes mismos aparte al hacerme seco de los fundamentos del voto del señor Acosta García nos hacen solicitar a ustedes por no tener sustento jurídico que se revoque esta resolución 004 del jurado de Cajamarca pero en el extremo del voto de los señores Acosta y Jave que declararon improcedente y que se modifique y que se disponga la admisión y la publicación de la lista del consejo al consejo provincial de Cajamarca por el movimiento regional fuerza social eso es todo señor presidente es una resolución por mayoría así es dos votos los votos son de quienes de los entrantes el señor no conozco exactamente pero son Acosta García y Jave Barrantes el presidente Percy Orna León ha señalado que sí que se debe admitir y publicar la lista de candidatos en virtud de la 1153 dada por ustedes Pregunta señor magistrado Al voto Permiso Expediente 2649-2014 Recursos de apelación interpuesto por el Partido Democrático Somos Perú respecto al proceso electoral municipal distrital de Sartimbamba Por el Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Ubaldo Pizarro Paico Letrado Pizarro Paico Lo seguimos escuchando Gracias señor presidente señores magistrados de este ilustre tribunal electoral Vengo a hacer el respectivo informe oral en la improcedencia a la lista de candidatos alcaldes y regidores del distrito de Sartibamba provincia Sánchez Carrión departamento de la libertad Resulta señor presidente señores magistrados que el jurado electoral especial en forma equivocada y en una malinterpretación sostiene de que el Partido Democrático Somos Perú mediante las directivas 01 trata o ha tratado de modificar el estatuto del partido señor presidente señores magistrados el jurado electoral especial no ha valorado de que quien regula las elecciones internas en el Partido Democrático Somos Perú es el órgano electoral central y además esto amparado en el reglamento electoral y nuestro reglamento electoral claramente establece de que los órganos electorales descentralizados tanto distritales provinciales y regionales están conformados por tres integrantes y esto es acorde a lo que manda la ley de partidos políticos en su artículo 20 que dice de que todos los órganos electorales cualquiera fuera la denominación que se le pueda dar al interior de las organizaciones políticas está conformado por tres integrantes y en la parte infine de este artículo se establece que es el reglamento electoral el que establece la modalidad y la conformación de estos órganos electorales descentralizados señor presidente pues aquí se está cometiendo una injusticia al tratar de sacar de carrera a nuestra lista más aún cuando este jurado electoral especial en el expediente 102 2014 ya resolvió en su sede jurisdiccional de que admitiendo a trámite una lista que también estuvo conformada por tres integrantes y no por cinco señor magistrado por estas consideraciones señor presidente señores magistrados solicitamos se declare fundado el recurso de apelación y consecuentemente se revoque la apelada por ser de justicia esa decisión del jurado electoral especial que usted que ya admitió una lista en donde había intervenido un comité electoral con tres miembros y no con cinco es de su partido también del mismo partido este distrito recuerda tiene que distrito provincia es de municipalidad distrital de salpo correcto pregunta señor magistrado la causa queda al voto gracias señor presidente la audiencia pública ha concluido se levanta la sesión puede retirarse señores